La instancia de hoy se cumplió con una audiencia de estricto orden procesal, que es la audiencia de auto de apertura, donde cumplida la presentación de la demanda acusatoria por parte de la Fiscalía, contestada por la defensa de los representantes de la víctima y contestada por la defensa del imputado, se procede a hacer una audiencia que opera como filtro y se genera un debate de qué prueba se admite y qué prueba no. Bueno, el sabor de la familia Laos es un sabor en el aspecto procesal satisfactorio porque entendemos que muchas de las pruebas ofrecidas fueron aceptadas por la magistrada actuante, lo cual consideramos que nos deja bien posicionados de cara al juicio. Nosotros técnicamente compartimos lo expresado por el fiscal en la petición que hizo en la demanda acusatoria de los 30 años y los 15 años de medias accesorias. Para la teoría del caso de la Fiscalía, como para la teoría del caso de la defensa de las representantes de la víctima, este no es un hecho que se haya, digamos, materializado en un momento concreto, sino que por el contrario, nos referimos a un extenso lapso de tiempo en cuanto hay algunos aspectos que consideramos determinantes en esta investigación, en este juicio, que algunos comienzan en la etapa de niñez del imputado, con algunos hechos de violencia en el entorno familiar que a nuestro humilde modo de entender fueron condicionando su personalidad, ya, digamos, en lo que es la adultez del imputado, se dan otra serie de hechos de violencia vinculado a relaciones con otras parejas que él tenía, que consideramos que también son de sumo interés a esta causa, así como distintos episodios que se fueron dando con el relacionamiento de Natalia Lagos. ¡Gracias!